Tenemos el privilegio de entrevistar a una de las ganadoras del podio, el segundo lugar, porque aparte de ganar el podio, ganaste el duelo, es doble. No, ganar. Estamos con Agustina Sol, yo quiero saber cómo se vivió la performance en el escenario. Muy bien, muy bien, fui con todo, sinceramente no sabía lo que iba a pasar. Muy dura para ir. Se paró Ale Parker. Ale, ya que lo tenemos acá, ¿no? ¿Puedo pasar por mí? Perdón, aplauso de pie, aplauso de pie. Cada vez que vos te parás, yo me saco esto, te lo pongo a revolear, no lo puedo creer. Todo. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Se lo gano. Porque cantar no es solamente cantar, justamente cantar una melodía, ¿no? Y aparte, aparte hubo alguien que se rompió la cabeza para escribir esa letra. Totalmente. Porque si no podemos decir arroz con leche, cantamos jugada izquierda de las canciones que escuchamos hoy. Pero nada, ahí había algo que contar y el respeto, aparte. Eso también habla del respeto que vos tenés como intérprete con el autor. Con fondo y creo que es algo muy importante. Es muy importante. Porque si no, cantamos cualquier canción. ¿De verdad? Si no, ¿por qué elegiste esa? Viste, es porque había algo. Ahí está tu mensaje. Y nos invitas a reflexionar, a sentir, a pensar, nos interpelás. Eso es el arte de cantar. No solamente cantar, el arte de cantar. ¿Qué le recomendás como un para la próxima algo? Fíjate qué vas a mostrar en la próxima. No solamente interpretativamente, sino a lo mejor el rango vocal para subir a los siete que no eligieron. Entonces con Mercedes o siete que a lo mejor están más apoyados en elegir el virtuosismo vocal, el rango vocal. Bueno, esto es un privilegio. Ale Packer, Agustina Sol. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.